El concepto radiofónico que se impone. La poderosa. La que te gusta. XHTR noventa y dos punto cinco FM. Por mi Gregorio Méndez Magaya, número mil cuatrocientos uno, Colonia Villahermosa, despacho dos. Villahermosa, Tabasco. Quince mil guan. Facebook, La Poderosa Tabasco. Instagram, arroba La Poderosa Tabasco. Más que radio, somos una experiencia poderosa. Producimos, transmitimos, y ejecutamos los mejores contenidos y promociones. La poderosa es la que te gusta. Noventa y dos punto cinco FM. Gricha por para humanos y para humanos. La publicación de Grupo A's Comunicaciones. Llegaron las ofertas patrias de Seramat con todo. Disfruta del trece al dieciséis de septiembre hasta cuarenta por ciento de descuento en pisos, azulejos, sanitarios, grifería y más. No dejes pasar esta oportunidad para hacerle esos arreglitos a tu casa que tanto has soñado. Con Seramat es posible. Vivan las ofertas patrias de Seramat. Seramat. Para renovarte, deja fluir en ti la energía del universo. O mejor, renueva tu hogar en Coppel. Aprovecha que los colchones Springer tienen hasta un treinta por ciento de descuento. Estrena hoy mismo tu colchón Springer y descubre más ofertas en la app Coppel o en coppel punto com. Descubre por qué renovar te renueva. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del trece al dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro. En el tianguis de Mamá Lucha, encuentras lo del día todos los días a los precios más bajos con la calidad y garantía que buscas para tu familia. Salchicha bien ahorrará de uno punto cinco kilos a sesenta y cinco pesos y jamón de pavo kir de doscientos veinte gramos a treinta pesitos. Entienda y en línea. Bodega ahorrará la campeona indiscutible de los precios bajos. En septiembre te la vas a poner con la poderosa. La playera oficial del mes patrio de la que te gusta. La llevarás bien puesta con sus nuevos diseños que resaltan nuestro orgullo mexicano. Mantente atento al escuadrón poderoso o con nuestros patrocinadores para saber cómo ganar tu playera oficial del mes patrio. Este mes de la patria te la vas a poner con la poderosa la que te gusta. Patrocinado por Orsan Ultra Hogar, Dynamic Global. ¿Halo, moto? ¿Hello, mes, moto? Ve a Coppel por un smartphone de la familia Motorola y aprovecha hasta un veinticinco por ciento de descuento. Llévate un Moto G veinticuatro con cámara de cincuenta megapíxeles o un Moto G veinticuatro Power y con batería de seis mil miliamperios. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del cinco al dieciocho de septiembre. Sujeto a disponibilidad en tienda. En nuestro país hablamos como queremos. Porque ser mexicano es lo que nos gusta. ¿Ya la vas a hacer de pedo? Inicias una provocación. La poderosa hecha en México. ¿Ya sabesrites en MI? ¿Ya'sceptar en mi? ¿Ya's Goodbye en mi? ¿Ya's alarms ningún catálico? ¿Ya's ksi de madrugando en mi? ¿Pero querés ir Le uo oo a tu Si me cortaste las alas, claro está Se le acabó el dinero y seguramente A mis brazos quiero regresar No te importo si me moría de tristeza O me cortará las venas, qué sé yo Te pido por favor, te des la media vuelta Y ve por otro tonto que esta vez no caigo yo ¿De qué te sirve dedicarme esas canciones? Si te la pasas destrozando corazones ¿De qué te sirven esas lágrimas tan falsas? Que a mí el dolor ni con el vino se me calma ¿De qué te sirven esas caricias fingidas? No te das cuenta que me has quitado la vida No quiero más tus besos ya por conveniencia Otra vez no me pasa, ya me sirvió de experiencia Y ahí te va chiquitita Esta es la banda carnaval No te importo si me moría de tristeza No me cortará las venas, qué sé yo Te pido por favor, te pido por favor Te des la media vuelta No me cortó, me cortará No me corta no, no tenía Que le des la media vuelta Y ahí te pido por favor, te des la Wednesday No te invite, ya meきます ¿De qué te sirve dedicarme esas canciones? Si te la pasas destrozando corazones ¿De qué te sirven esas lágrimas tan falsas? Y a mí el dolor ni con el vino se me calma ¿De qué te sirven esas caricias fingidas? No te das cuenta que me has quitado la vida No quiero más tus besos ya por conveniencia Otra vez no me pasa, ya me sirvió de experiencia La poderosa, la que te gusta Noventa y dos punto cinco FM Ya la conecté, ya la batí, ya coroní la vuelta Y si me ven con uno, tal vez dos, solo si no la juegan Y cargo un eje o bien perro, son de la vieja escuela Para yo darme un buen sabor, lavada, coco y fresa Y en los cerros se me ha visto ya con buena vestimenta Trajecito verde militar, cuerno, casco y pechera Y preguntan qué siglas portan Y arrivense a dar guerra Cosa que aquí no se les va a dar Los dueños del sistema Que no hay revierza, puro padela Como aquel viejo que aquí gobierna No hay chiste el miedo pa' la pelea Y bien alerta, sabe, no nos tierra No soy de opinar, me gusta más actuar Y en varios estados ya me han visto patrullar Y puro padela mi compa Charlie Ventura ¡Saúl el Jaguar! ¡Fuga! Y arribo aquel cerrito escondido Que no, mi viejo, que suene bonito Yo Charlie Ventura Y nombres por allá Se han de escuchar Sembrando bien las tierras Y pa' que ya alto personal Changuiton sea de ver así Si gusta que le aclare más Movemos buena mercada Si gusta que le aclare más Tortillita en la mesa Y trae estilo Y un buen equipo Y muy buena escuela Y ese morrito Siempre solito Y siempre hay un brillo Y no ocupa a nadie Mandar al tiro Y esta no es otra más Chichirriñada de ahí Estos son los versos De un chivalo que la trae La podido ser La que te gusta 92.5 FM Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina, 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 Macorina Ponme la mano aquí Dale Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina, Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Rijito compadre Muévela... Muévela... ¡Eh! ¡Ay, Macorina, Macorina, Macorina! ¡Ja, ja, ja! ¡Macorina, monta, Macorina! ¡Que me ponga la mano aquí! La Poderosa 92.5 FM Ayer me puse a comparar Las cosas bellas de la vida El sol naciente que sale de las montañas Y las estrellas que brillan Se me hizo un poco la verdad Pues las comparé contigo Y comprobé que al arco iris le hace falta El color de tus ojitos Que las montañas y los mares no superan Ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa Y me doy cuenta que tú eres Incomparable No hay nada que le llegue al nivel De tu belleza Como te explico Todo es que es bonito Me rompiza la cabeza Incomparable Tenerte aquí a mi lado Y tu mano Y estrechar Me siento bendecido Por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar Estoy seguro la verdad Que verás Que verás Te lo digo La primavera y las flores Son solo adornos Al lado de ti amor Corre mío Que las montañas y los mares no superan Ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa Y me doy cuenta Y me doy cuenta que tú eres Incomparable No hay nada que le llegue al nivel De tu belleza De tu belleza Como te explico Todo es que es bonito Me rompiza la cabeza Incomparable Tenerte aquí a mi lado Y tu mano Y estrechar Me siento bendecido Por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar Me siento bendecido Por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar En nuestro país Hablamos como queremos Porque ser mexicano Es lo que nos gusta Aguas No precisamente La estás vendiendo La poderosa Hecha en México Emprenda la aventura Con Motos Vento Ve a las tiendas Coppel O a las agencias Coppel Motos Y llévate el modelo Litium 190 Con potencia de 16 caballos de fuerza Toma el control De tu moto Vento Y acelera hasta una velocidad De 110 kilómetros por hora Aprovecha hasta 14 mil pesos De descuento En motos y cuatrimotos Siente la adrenalina con Vento Vigencia al 15 de septiembre Me encantó finalmente Poder venir al Museo Banco de México Sí pa Fue muy divertido No sabía que este edificio tuviera tanta historia La bóveda está increíble Ver los billetes me recordó mi infancia Ma ¿Podemos regresar con mis abuelitos? Ah Qué buena idea Vamos reservando los boletos Museo Banco de México ¿Y tú Ya lo viviste? Entrada gratuita Avenida 5 de Mayo Número 2 Ciudad de México Ahora es más fácil tener al día El pago de los servicios de tu hogar Olvídate de las largas filas Y realiza el pago de tu CFE Delmex E Infonavit Tencel Movistar Y AT&T De volada Con todo aquí De Super Sánchez Se aplica a cargo por comisión ¿Qué es transformar? Dar vuelta a la página Revolucionar Ser diferente Progresar Romper con lo establecido Con voluntad de mejorar Trabajamos día y noche En la protección y defensa De los derechos humanos Para impulsar la prevención Hasta que ya no exista daño Que reparar Y nos transformemos En una verdadera Defensoría del pueblo Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo Echa drive Y llevarte más Cuesta menos Para festejar a México Pechuga de pollo fresca Cortoamericano Sesenta y siete Noventa kilos Del trece al dieciséis De septiembre En nuestro país Hablamos como queremos Porque ser mexicano Es lo que nos gusta Ahí entre las chácharas Lase que describe El estado de tu habitación La poderosa Hecha en México El estado de tu habitación El estado de tu habitación Lo que ahora queda de mí Es un disfraz o algo así Y juego al que vivo Pero hace rato que me fui Lo que ahora queda de mí Lo que ahora queda de mí Y es una amiga de pan Yo hago que las cosas Están mejor de lo que están Me gusta creer Que algún día te volveré a ver Disfruto cerrar Los ojos de echar a correr La imaginación Es todo por lo que aún sigo Lo que ahora queda de ayer Lo que ahora queda de ayer Lo que ahora queda de ayer Es un castigo ejemplar Por no haber actuado Cuando se tenía que actuar Me gusta creer Que algún día te volveré a ver Disfruto cerrar Los ojos de echar a correr La imaginación Es todo por lo que aún sigo Y aún sigo de pie Me gusta creer Me gusta creer Que el desierto un día va a enverdecer Que voy a poner El tiempo mover a placer Para ir hacia atrás Y otra vez de cero Empezar a crecer Pero por ahora Antes de la aurora Te quisiera ver Te quisiera ver Te quisiera ver La poderosa La que te gusta Noventa y dos punto cinco FM Hoy quiero confesarte Si soy guapo Si soy guapo cariñoso Bien montado Solo un guapo despistado Pero sin que quede claro Caballero comprobado Te invito al baile Te invito al baile Por favor dime que si vamos Que se hace tarde Ya estoy bañado Bien peinado Enperfumado Quiero enamorarte Bailemos cumbia Una bachata Reggaeton Lo que tú prefieras Y hasta hoy mismo Yo me caso Si es que así Me lo pidieras Dime que sí 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 Dime que sí Por Dios Que este muñeco Tan apuesto No lo encuentras En ningún aparador Dime que sí 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 Dime que sí Mi amor Andas de suerte Y siempre voy a quererte Yo soy fiel Y cumplidor No me digas que no Mejor dime que sí Chiquitita Te invito al baile Por favor dime que sí Vamos que se hace tarde Ya estoy bañado Bien peinado Y perfumado Quiero enamorarte Bailemos cumbia Bailemos cumbia Una bachata Reggaeton Lo que tú prefieras Y hasta hoy mismo Yo me caso Si es que así Me lo pidieras Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Por Dios Que este muñeco Tan apuesto No lo encuentras En ningún aparador Dime que sí 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 Dime que sí Mi amor Andas de suerte Y siempre voy a quererte Yo soy fiel Y cumplidor Dime que sí 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 Dime que sí Por Dios Que este muñeco Tan apuesto No lo encuentras En ningún aparador Dime que sí 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 Dime que sí Mi amor Andas de suerte Y siempre voy a quererte Yo soy fiel Y cumplidor Andas de suerte Y siempre voy a quererte Yo soy fiel Y cumplidor La poderosa La que te gusta Noventa y dos punto cinco FM Te vi Y te reconocí Enseguida Sonreír Supe que el amor De mi vida Estaba frente a mí Y suspiramos Mi alma y yo No ocupé decirte Lo que siento La sonrisa Ya me delató Agradezco a Dios Cada momento Porque sé bien Que él nos presentó Te volvería a elegir En esta vida Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias Del cielo Y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 Chiquitita Te volvería a elegir En esta vida En esta vida Y en la siguiente Hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias Del cielo Y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla Noventa y dos Punto cinco FM La que te gusta Te miré llegar Me acerqué a tu vida Y te dejaste amar Ahora resulta Que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas El dolor ¿Quién iba a pensar Que un día Me habías De abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día Por ti Iba a llorar 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 Oh, oh, oh Oh, oh Llorar Te dejaste amar Y te lo agradezco En vez de reprochar Aunque me inundes De llorar Te entregué mi amor Te hiciste dichoso Me hiciste el favor Y ahora me heredas El dolor ¿Quién iba a pensar Que un día Me habías De abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día Por ti Iba a llorar? Llorar Llorar Oh, oh, oh Oh, oh Llorar 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 El concepto radiofónico Que se impone La poderosa La que te gusta XHTR 92.5 FM Por mi Gregorio Mendes Magaya Número mil cuatrocientos uno Colonia Villahermosa Despacho dos Villahermosa, Tabasco Quince mil guan Facebook La Poderosa Tabasco Instagram Arroba La Poderosa Tabasco Más que radio Somos una experiencia Poderosa Producimos Transmitimos Y ejecutamos Los mejores contenidos Y promociones La Poderosa es La que te gusta 92.5 FM Que tus días sean más fáciles con artículos para el hogar de las marcas Oster, Tefal, Hamilton Beach, Ninja y Jarecook Renuévate con las cafeteras, licuadoras y baterías de cocina para un gran desayuno O planchas de ropa para lucir mejor Renovar te renueva Ven a Coppel y encuentra los mejores productos Mejora tu vida Coppel En Sam's Club, el socio fest me celebra con Ahorro desde veinte por ciento en vinos y licores seleccionados Del nueve al diecisiete de septiembre Evite el exceso Llegaron las ofertas patrias de Ceramad con todo Disfruta del trece al dieciséis de septiembre hasta cuarenta por ciento de descuento en pisos Azulejos, sanitarios, grifería y más No dejes pasar esta oportunidad para hacerle esos arreglitos a tu casa que tanto has soñado Con Ceramad es posible Vivan las ofertas patrias de Ceramad Descubre las motos veloz y en Coppel Tienen encendido remoto Iluminación full LED Alarma de seguridad Y rines y espejos de aluminio Aprovecha que las motos y cuatrimotos Velozzi Tienen hasta veintidós mil pesos de descuento Además, llévate un casco de regalo Ve por la tuya a las tiendas Coppel O a las agencias Coppel Motos Velozzi Motos Enciende tu pasión Hola, buenas tardes Lleno, por favor Ahorra más en cada carga de combustible Oplus Carga en estaciones Orsá Presenta tu tarjeta Oplus Rewards Y recibe un descuento extra en cada carga de combustible Promoción válida del doce de septiembre al doce de octubre dos mil veinticuatro El porcentaje de descuento puede variar en cada estación Aprovecha y carga con Oplus Gracias A ver, ¿Cuadernos? Check ¿Plumas? Check ¿Las mejores selfies y fotos? Check Mi iPhone trece, obvio check Tú también regresa a clases de la mano de un iPhone trece En Coppel llévatelo desde doce mil cuatrocientos noventa y nueve pesos de contado O en cómodos pagos quincenales con tu crédito Coppel Mejora tu vida Coppel, sujeto a disponibilidad En nuestro país hablamos como queremos Porque ser mexicano es lo que nos gusta Sepa la bola Acepción de desconocimiento La poderosa hecha en México